Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página web de ForestWatch Vemos que está en inglés, vamos a cambiar el idioma a español Ponemos ES aquí y automáticamente ya se cambió el idioma A continuación vamos a acceder a la aplicación web Una vez dado este paso nos indica que tenemos que iniciar sesión con una de las siguientes cuentas Vamos a darle clic acá y aquí nos dice que tenemos que iniciar la sesión con nuestra cuenta de Gmail Entonces, a continuación veo que ya he ingresado a ForestWatch Y aquí vamos a conocer un poco sobre la interfaz de ForestWatch Aquí tenemos el aplicativo, tenemos las áreas, en este caso no tengo ninguna área Y voy a añadir una área Tengo los formularios que son las preguntas que se responden una vez en campo Tengo los informes, aquí se van a recepcionar los informes cuando nosotros hayamos terminado una vez nuestro trabajo en campo Acá hay ajustes y bueno, nuestro correo que estamos ingresando Vamos a áreas, a continuación vamos a añadir una área Entonces aquí vamos a poder ver todo el mapa en general del mundo Y lo que nosotros vamos a hacer es cargar nuestro polígono de interés Vamos a darle un polígono de ejemplo Vamos a trabajar con el polígono de la concesión para conservación del gran mirador de Juninge Que está en un formato KMZ Abrimos Y podemos ver el límite del polígono Aquí nosotros tenemos la opción de poder cambiar el nombre Voy a dar clic en guardar Va a depender un poco también del internet Si demora, no hay problema Aquí vamos a poder ver el límite Que nos va a permitir poder hacer nuestro control y vigilancia en la totalidad de nuestra área Ok, acá nos aparece que el área ya está guardada Y aquí podemos tener el nombre, ¿no? Concesión para conservación, el gran mirador de Juninge Y aquí nosotros ya hemos terminado esta primera parte En donde tenemos a nuestro polígono ya en nuestra interfaz de Forest Watcher para la computadora Y que posteriormente nos va a servir para ingresar en el aplicativo móvil del celular ¡Gracias! ¡Gracias!